Hemos estado trabajando, inclusive en estos días de mal tiempo, el alcalde ha estado saliendo, acompañando para ver, supervisando cómo van los proyectos. Hay más de 42 obras en este momento ejecutándose y el alcalde ha estado con la dinámica de estar visitando las obras. Esto creo que nos sirve a todos nosotros para que él vea y observe cómo va la ejecución, pero principalmente los vecinos que ven que el alcalde está pendiente de la ejecución de sus obras. Se están haciendo de todo tipo de trabajos, desde asfaltos de calles, banquetización, muros de contención, ampliaciones de vías y pasos a desnivel que se están trabajando. Realmente creo que es una dinámica permanente que la alcalde tiene de trabajo, no importando en este caso si está lloviendo o no. Muchos trabajos se realizan en fin de semana, pero creo que también ya todos en la mutualidad hemos adaptado esa mística y ese nivel de compromiso de realizar las obras de la mejor manera, lo más rápido posible y con la mejor calidad necesaria para que las obras satisfagan a los vecinos.